Amigos, me encontré a Jenny Rivera. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes algún mensaje para Lili y el Gordo que celebraron hoy? Pues ya les di felicitaciones, estoy muy contenta, muy orgullosa de conocerlos, muy honrada de que ellos apoyen mi música, muy agradecida de que siempre me han sacado mis noticias, mis discos, han promovido mi música y la verdad los felicito muchísimo. Muchas gracias Jenny y yo soy una admiradora fiel tuya. Gracias. Y tienes por último un mensaje para nuestros amigos de La Cápsula. Hola amigos de La Cápsula, soy Jenny. Gracias. Thank you.